Ante el incendio ocurrido este fin de semana en el sector donde la concesionaria guarda los camiones para recolección de basura, estamos consultando al señor alcalde sobre la situación que estamos viviendo. Estamos bastante controlados, yo creo que hemos abordado de muy buena manera esta contingencia a la que no hemos visto enfrentados. El día sábado y domingo se puso a disposición todo el personal de gestión ambiente y todo el personal del municipio ayudándonos a retirar todo lo que es residuos sólidos domiciliarios. Ustedes pueden circular por Coyhaique y no se ve mayor cantidad de basura tirada. Eso significa que hay un trabajo mancomunado. La empresa ya comenzó a arrendar también equipos para poder responder en el retiro de los residuos sólidos. Nosotros disponemos de tolvas también en algunos puntos. Estamos con esa operación hoy día y ya dentro de esta semana llegan 5 equipos a la empresa, equipos usados por lo demás, pero que van a permitir abordar esta contingencia y no dejar de prestar el servicio de la manera adecuada. Esta recolección fue bastante exitosa, pudimos contener y hacer una disminución del peligro sanitario que podía ocurrir y que esperamos que en la semana ya empiece a normalizarse. Ya en la empresa el día de mañana se debería hacer cargo un 100% de esto y para nosotros poder también atender los servicios rurales que damos en la dirección y empezar a trabajar de forma normal. Y gestión ambiente a su vez arrenda hoy día, si no me equivoco, arrenda dos camiones de carga trasera, dos ampli-road y esperando que llegue la flota el día viernes para poder tener un servicio normal. Generalmente los servicios del día sábado son de miércoles y sábado, por lo tanto van a tener que esperar los sectores que recolectan los días miércoles y sábado y no se hizo el sábado, van a tener que esperar hasta el miércoles a que se recolecte su basura de forma normal, de carga trasera. Los otros contenedores se están haciendo de la misma forma que se hizo el fin de semana, se están recolectando de forma manual dentro de lo que se puede, porque también hay residuos muy peligrosos, me refiero a vidrio, cortante, que ellos tratan de acapear, son personas que lo están haciendo casi a mano o con pala, por lo tanto debemos entender que no hay una normalidad, pero sí hay una disminución en el residuo domiciliario. Llamo una conciencia a los vecinos y vecinas que por favor esta semana sea recolección domiciliaria. Si usted quiere tirar algún otro tipo de residuo, usted puede ir al relleno sanitario, no va a haber ningún cobro menor a 200 kilos, no va a haber un cobro, y de hecho hay una tolva que usted puede emplazar sus residuos y listo. Pero ocupar los contenedores para contener los residuos domiciliarios, no este tipo de chatarra, porque si no merma el servicio. Agradecemos al alcalde esta información y seguiremos entregando todos los datos correspondientes a la recolección de basura en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.